...grandes que suelen tirar cerca del aro. Y más con un 71%, es una barbaridad. ¡Qué bien de nuevo, Max Costello! ¡Qué inteligente! ¡Qué mate en la cara! ¡Ah, Dez Alburis! ¡Espectacular, Max Costello! Fíjate que Max Costello en Gran Canaria hizo, en fin, dando un muy buen nivel, pero creo que en Cazú Vasconia está súper nativo.